Fijo que has oído hablar de las cajas CS GO, pero ¿qué sabes sobre Crash? Es el momento de probar el magnífico CS GO COCK. ¿Quieres saber cómo funciona? Compra una skin, comienza la ronda y toma la mejor skin antes de que el gallo caiga. Configura el multiplicador o saca la skin manualmente en cualquier momento de la ronda. Pon a prueba tu intuición y gana más. Tu éxito depende solo de ti. Probably Fair. Comprobado. Haz clic en el enlace de abajo y compruébalo tú mismo. Los bonus de depósito 0.3 dólares más 30% son tuyos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Las mejores jugadas de la comunidad. Empezamos con ese clip que dice... Acabo de empezar a jugar este juego recientemente y de repente me ocurre esto. Vamos a ver qué es lo que hace. Se viene Trixon, ¿no? 360, no, Scott. Lo normal. La gente de Call of Duty, chicos y chicas. Seguimos, NPC moment. Vamos a ver a qué se refiere. El lío que le ha hecho al terror ha sido descomunal. Y bueno, el otro que se queda sin balas ya para rematar. Probablemente mi mejor entry que haré nunca jamás en el CSGO. Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué es esto? ¡Pero bueno! Hostia puta, tío. Menuda santísima barbaridad acaba de hacer el compañero. Un pick desde la zona de las cajas de Mirage. Vamos a ver. Vale, dice que... ¿Veis en ese hueco? Espotea a la gente y luego piquea. ¿Sabíais eso? Vamos a volverlo a ver, chicos. Como veis. Si alguien se acuerda al conector, dice... ¡Taca, ta! Y sale. Muy inteligente Casterato. No me lo sabía. Vamos a ver el mejor clutch del RMR. En este caso, como sabéis, de América. Se está disputando ahora el de Europa Isis. Vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos y chicas. Onda sensacional. O sea, está plantada para él, básicamente. Para corta Gandalf. Y se saca el rabo. Problema que casi no va a ir al Major. Eso sí, 9Z va como unos auténticos titanes. Ese clutch no ha sido especial para Kenyés. Vamos a ver Don Kenny qué es lo que hace. De momento se le complica un poco la ronda. Situación de 1 para 4. Empieza el festival. Mata al primero. El segundo volando, que no ha sido ni nooscop. El tercero. Es que hacen unos quicks tan rápidos que te crees que son nooscops. Pero qué va, tío. Qué puto va. Y nada. En fin. Sensacional el sniper francés. Vamos a ver otro trickshot. Pero qué está pasando el día de hoy. Me ha gustado más este, tengo que reconocerlo. Me ha gustado bastante más este. Ha sido una barbaridad. Parecía Modern Warfare 3. Así se mueve un jugador perfectamente. Vamos a verlo, chicos. Vamos a ver la visión de alguien que se mueve bien. ¿Ok? Bueno. No he visto nada del otro mundo. Supo que ahora vendrá el festival. Ok. Vale. Bueno. Ha roto la verja con la granada que ha tirado. Y ha matado. Si ha sido por la verja. Me parece uno de los click más locos que moviste en el canal. No te creerás ese Walvan. Vamos a ver, Flom. ¿What? ¿Y qué te jodas? Le hice de regalo, Flom. Alguien se sabía ese Walvan. No tenía ni idea de que existía. Yo personalmente... ¡Le ha matado con una flash! Vamos a ver el último clip. Antes de pasar a la segunda sección. En un overtime. Lanzar a flash. Oye. Ha quedado como un puto pro, ¿eh? Sensacional. Vamos a pasar, chicos y chicas, a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer clip. Que dice que los random son gente muy interesante. Vamos a ver. Está aquí con el taser. Perfecto. Va a taserarse un poco al CT. ¡Ah! No. A ver. Le acaban de robar. Yo pienso que el taser verdaderamente le tenía que haber matado al CT. Le ha conseguido matar. A eso le llamo dotencias. ¡Y he dicho matar! No sé ni hablar a veces. Seguimos. He sido CSGO-ED. No sé cómo traducirla de español. En plan que el CSGO te vacila. Deberías matar a alguien y no le matas. ¿Cómo se dice CSGO-ED? Es que es complicado. Fijaros en la cámara atrás. A ver. Si se te da cuenta de Team Raid. Es lo que tiene, ¿no? Que hay alguna bala que no registra el juego. Llamamos a un exorcista. Vamos a ver por qué. Vale. Mata al CT. Y el CT. Lo típico. Que se remueve un poco, ¿no? Es lo normal. Pues yo llamaría un exorcista, la verdad. La mejor pelea a la cual he formado parte. Vamos a ver. Bueno. Pelea de armas. Dice Gunfight. Vamos a ver. Lanzar a Flash. Empieza el festival, supongo. Spray completo de los dos. No ha muerto nadie. Y está en una situación encima complicada. De uno para dos. El CT. Es raro que tú gastes un cargador y el otro también, ¿no? Normalmente a mí me pasa que yo lo gasto y el otro me revienta. En fin. Último clip. Cuando traes a tu quinto jugador de Valorant. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Bueno. Bueno, aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Valorant se defusa con el 4 y casi se puto y mola. Casi se puto y mola. Ay, ay, ay. Sé lo que significa eso. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, realmente el botón de like no olvidéis de suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.